Este es el rostro de quien sin piedad le asestó cuatro puñaladas a su pareja. Saúl Achamizo la atacó brutalmente sin importarle que la hija de ambos miraba la terrible escena. Nuevamente una mujer es asesinada por quien alguna vez le juró amor eterno. Milagro Rupire Guerra tenía solo 23 años. La pareja había llegado a vivir a este departamento ubicado en San Luis hace dos años. La misma edad de su pequeña hija. Según los vecinos las discusiones eran constantes. Durante la última Milagro lo acusaba de una supuesta infidelidad. Esto desató la ira de Saúl. Y es donde escuché que se rompió una luna, no sé, algo, escuché. Se rompieron cosas, se rompieron. Empezó a romper el chico, se volvió loco. Y la chica decía, cálmate, 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 discúlpame, perdóname, decía la chica. A Saúl no le importó el llanto de la niña. La ira lo cegó. Cogió un cuchillo de la cocina. Milagro solo tuvo tiempo de correr al baño. Ahí la apuñaló en el cuello. Y el chico lloraba, lloraba el chico. Y la chica decía, ya basta, me estás matando. Los vecinos al escuchar los gritos de la mujer ingresaron a la fuerza a la casa y encontraron al asesino cortándose el cuello con el mismo cuchillo. Al verlo Saúl achamizo huyó. Fue la propietaria de la vivienda quien avisó en la comisaría de hierbateros que queda solo a una cuadra. La policía encontró a Milagros aún con vida y la trasladaron al hospital 2 de mayo. A la joven le dio un paro cardíaco y falleció. Saúl achamizo no llegó lejos. Fue detenido en la avenida Circunvalación. Fue justo al frente de este centro comercial ubicado en la avenida Circunvalación que el asesino de Milagros fue detenido. Él pretendía subir a un bus y darse la fuga. Pretendía fugar a Ayacucho, el lugar natal de ambos, donde se conocieron y comenzaron su relación hace 5 años. Milagros llevaba su vía crucis en silencio. Su familia nunca supo de las discusiones que ambos tenían por los celos e infidelidades de Saúl. Ella trabajaba en una farmacia y era quien mantenía el hogar. Yo solamente me comunicaba por teléfono y preguntaba ¿Cómo está Milagros? Bien, tía, bien y nada más. La familia de Milagros se llevó sus pertenencias del departamento. Su niña fue llevada a un albergue del INAVIF.